Fracción de un número. Empezamos acá, a ver, primero bajamos el 1 octavo, D baja siempre como multiplicación y ahora 120. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede dividir entre el número que está debajo. Conviene 120 porque 120 entre 8 es división exacta. 120 entre 8 es 15, va a quedar 1 por 15, por acá. Y 1 por 15 es 15, ahí termina. Ahora debajo la misma idea, 7 décimos baja, D es multiplicación y ahora 120. 120 entre 10 es 12 y quedaría 7 por 12. 7 por 12 es 84. Ahí terminan, respuestas finales.